ofrece un concierto en Tepic. En esta revista, los integrantes de Vela Nova hablaron de sus tres materiales psicográficos que nos han colocado en los primeros lugares de la lista de popularidad. Vela Nova hizo cantar sus temas a los jóvenes y adultos que asistieron a este concierto. Alfonso Ander, joven que fuera parte del reality show de Televisa, buscando a la nueva banda Pinky Biche, también se presentó en este evento que fue patrocinado por XHK. Muy padre, la verdad, ya hace tiempo que me ha presentado y para mí, que me invitan a este tipo de eventos es un honor. Venir a cantarle a mi gente, a venir a cantarle a todas las personas que vienen a escucharle un buen show.